¿Quién tiene otra melodía dedicada a esto que es una celebración que está tratando últimamente de arrebatarle a Halloween? Porque ya tiene diversión y entretenimiento y curiosidad para los niños. Sí, sí, ya lo ven más que el pintarte la cara, ven realmente la tradición que es esta. ¿El mismo desfile? Sí. Algo que se agrega al Día de los Difuntos Fieles. En la voz de la reina Argelia Colín. Flor se llamaba, flor era hecha, flor de los campos en una palma, flor de los cielos. Flor de mi vida, flor de mi alma. Murió de pronto mi flor querida, erró el sendero, perdí la calma. Y para siempre quedó mi vida, sin una estrella, sin una palma. Flor se llamaba, flor de los cielos. Flor de la reina Argelia Colín. Flor de los campos en una palma. Flor de los cielos en una estrella. Flor de los cielos en una estrella. Flor de los cielos en una palma. Flor de los cielos en una palma. Y para siempre Puedo mi vida Sin una estrella Sin una palma Sin una estrella Sin una palma Sin una estrella Con otro crespón negro Luctuoso Para una hija Para una novia Para una esposa Para una madre Claro Tienes razón Se te va Tu sendero Pierdes calma total Sientes que ya no No vayas el camino Si Era una persona guía El aroma La sonrisa El cariño inmenso Que se le tenía Y se llamaba flor Y habla de que Fallece también Y era su todo Y se queda Sin nada Era la flor de su vida De una palma Decía él Que en todos lados Podía verla Y ya no la encuentra Muere Pues también Dedicada a esta época Que empezó antes Y terminará después Es curioso Pero se ha dado Una especie De extensión Sí Se ha alargado La fiesta Y qué bueno Porque los niños Se van integrando La van conociendo Y la van conociendo De una manera amable Sin el miedo Que inspira La calavera La calaca Todo eso No, ya lo sienten Como Como una Pues una fiesta Fúnebre Pero finalmente Una fiesta Regocijo Por haber tenido A esa persona Tan amada Y ahora Lanzarla A la eternidad A la vida eterna Me da risa Porque Cuando hay niños Te preguntan Entonces Están de visita Sí Entonces están aquí Sí Ah, entonces me tengo Que portar bien Sí Y ya después te dicen ¿Cómo a qué hora se van? Y la calavera Que para algunos niños En otra época Representaba temor Ahora están esperando A ver a qué hora Se la comen Hay también Una de barro Con las quijadas sueltas Y un hilito Le jalas Abajo de la quijada Tiene el hilo Le jalas Y mueve la mandíbula Mueve la mandíbula Y yo me acordé Que en la primaria Nos hacían una calavera De papel Pero también le poníamos Como unos hilitos Y se movía Y la vestías Como tú quisieras ¿No? Como te gustaba Oye, yo recuerdo Que en las calles Vendían unas calaveritas Que las hacían moverse Pero les ponían Una hilita Un hilito de media Tan transparente Que tú pensabas Que realmente Se movía sola Y ya cuando comprabas La tuya Que te la daban En una bolsita Aparte llegabas a la casa Y ya no era lo mismo Decías Pero si yo la vi Que se movía ¿No? Te la creías Hay que tener Cierta habilidad Como lo muestra La persona Que la manipula En el lugar Donde la está vendiendo En cualquier banqueta Este Falleció la mamá Y dejó tres niños Hermanitos Los dejó Nos solitos Una en primaria La otra secundaria Y una en kinder Y así Y así en las noches La niña Sus hermanitos Salían Y le decían A la chiquita ¿No? Porque la buscaba Mucho A su mamá La de kinder Decían No, yo era hermanita Mira Mi mamá Es aquella estrellita Que está allá En el cielo Esa es Dice De aquí tienes que verla Y decirle Hola, ¿cómo estás? Y la niña Se conformaba Con eso Y se quedaba dormida Y otro día Otra vez le decían Vamos a ver a mamá Y vamos a ver La estrella Que está en el cielo Ay, no Acércate, acércate Si no, no te oímos Acércate Una nieta Que tengo Acércate Una nieta Que tengo Este Me decía Mira mamá Mira abuelita Ahí está mi abuelito Yo le decía ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí no lo ves No, pues yo no lo veo Sí, aquí está Entonces Pues me entró la curiosidad Y fui a buscar una fotografía De donde estaba mi esposa Y le digo A ver De todos ellos ¿A quién viste? Y me señaló a él Dice A él lo vi Ahí está abuelita Míralo Ahí está ¿Será que los niños ven lo que nosotros no? O su inocencia O no sé No, pero no sabe nada de eso Pero el caso es que Me comprobó Y de quién era Ella no lo conoce La niña tiene cuatro años Mi esposo murió hace treinta Creo Es probable Sí Dicen que hay una Esencia Que emana de nosotros De manera que Hay incluso Un Tema Que se maneja frecuentemente El inconsciente Colectivo Que reúne la mente Y esa fuerza Esa energía De todos los difuntos Y que está al alcance De cualquiera de nosotros Tal vez esta sea Una explicación Porque de otro modo ¿Cómo? Sí Es muy difícil Porque ni siquiera Es un deceso reciente Que el El niño Esté oyendo hablar O lo describan No, ya Con mucho tiempo No hay una explicación También dicen que Que los perros ven Lo que uno no ve En la noche Me acuerdo que Un hermano Me decía Que él quería ponerse El aire más de un perro Para ver a mi mamá Cuando falleció Decía Es que los perros ladran Y ladran Como cuando mi mamá llegaba Entonces mi hermano El más chiquito decía Yo quiero ponerme el aire Más de un perro A ver si la veo Y yo Pues quién sabe Será cierto Qué hermoso relato Y auténtico Según dice Checo Fíjate que Este Cuando teníamos A mi abuelito Muy enfermo Pues todos Estábamos muy preocupados Pero hubo un momento En que perros De De alrededor Empezaron a aullar Y a aullar Y a aullar Y a aullar Al otro día Falleció mi Mi abuelito Yo creo que Sí lo ven Pues Habrá quien piense Que son casualidades Pero hay quienes Pensamos yo Por ejemplo Que hay una esencia Que hay un transcurso Que hay algo espiritual En todo esto Yo conozco una persona Que me relató Que cuando En su casa Ponían el altar Uno de los niños De la familia Preguntó Que por qué ponían dulces Y unas velitas También Con luz Y le explicaron Al Explicaron que era Porque venían Los niños Difuntos A comer también Y se llevaban Sus dulces O se llevaban Su luz Para ir en el camino Y dice que él No creía Pero que alguien De su familia Un niño Le dijo después Estaban en la noche Festejando Y que el niño Y que el niño decía Mira cuántos muchachitos Mira cuántos muchachitos Que él estaba viendo Muchachitos Venir Por sus dulces Y su velita Y que era su luz Y entonces Se entendió Que hay que hacer Esa ofrenda Para que la gente Lleve su luz En el camino Fíjate que dicen Entre los antepasados Nuestros antepasados Que el ser humano Es una fuente vibrante De energía Entonces tal vez También Tenga que ver con eso Que se queda Esa Esencia Esa esencia Oye Donde yo vivo En la calle Donde yo vivo Había tres vecinos Y siempre se juntaban En las tardes Se sentaban en la banqueta A platicar Pero siempre hablaban Siempre hablaban De eso Que quién se iría A morir primero Oye Si se llevaban feo Si tú te mueres Mira allá No seas gacho Me vienes a ver Cómo está la onda Por allá Y pláticas de esas Y tú crees que Se murió uno Y luego se murió el otro Y el que quedó Pues ya no Ya no tenía con qué juntarse Se juntaba mucho conmigo Iba y me buscaba Pues éramos pegados Y me empezó A querer platicar Le dije No, no Cálmale De eso no habla Se siente gacho Pues tú crees que También nomás de repente Algo se puso malo Lo llevaron al hospital Y ya no salió Murió Y ya murieron los tres Y tú no quisiste Platicar con el último Para no que te señalara Un viaje Sí, me acuerdo Que se llevaban tan feo Que uno al otro Le decía Llegaba y le decía así ¿Qué está haciendo? Le estoy espantando Los sopilotes Y dice ¿Por qué esto ya se está muriendo? Ay Pues no sé Es algo tan curioso Hace apenas antier Que dicen Fue la visita De las almas grandes O de los fallecidos grandes Llegamos a una casa Está todo cerrado No hay corriente de aire Tienen su ofrenda Y una veladora Y a un niño De 13 años Le llama la atención Se sale y dice Ay, yo no sé Está pasando algo muy raro Allá adentro Y tenían música de banda Pero de banda De esa de pueblo Allá de Oaxaca Dice La vela está muy alocada ¿Cómo que la vela está alocada? Pues es que abriste la puerta No, 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 no hay corriente Salí por la cocina Y por ahí no entra aire Y entramos Vemos con atención Y está la vela tan curiosa Pero parecía que estaba bailando ¿Cómo? Al ritmo de la música de banda Pero banda de esas de pueblo De, ¿no? De las modernas Tachún Sí Tachún Tachún Sí, pero se veía la velita tan curiosa Porque estaba completamente alocada Y dices ¿De dónde? Si no hay una corriente de aire Y nos platicaba el señor de la casa Que hace como tres, cuatro meses A su hermano Que vivía allá Pues lo mataron Pero siempre que ponen esas ofrendas Hay ese tipo de manifestación en las En las luces Cuando a él le gustaba mucho Bueno, lo relacionan Porque dicen A él le gustaba mucho esa música Y de hecho por eso el señor La estaba escuchando Mira Héctor Voy a platicar este De una pariente Que desde muy chiquita De seis meses Se separaron Su mamá y su papá Y Y él Nunca O la niña esta Uy, ya no es niña Este Pues no conocía a su papá Entonces Este Le decía a su mamá Anda a verlo Era este Acá en Michoacán Este Ella Él vivía en Pudrande De Michoacán El señor Y entonces Sí, en una ocasión fue Y Y nomás se le quedaba viendo Yo soy tu hija Le dijo Le dijo este La pariente Sí Está bien Este Pero de seis meses se fue Y entonces Llegó el tiempo En que se enfermó el señor Y nunca Nunca fue a Uriangato Entonces El día Que se murió Se le apareció En su casa A ella Su papá Se le apareció Ese día Y Y Y lo vio Y nunca Fue a su casa Ni nada Ni Ni qué Y entonces Pues ya Al ratito Le tocaron la puerta Y le dijeron Mira me manda El padre fulano Que tenía un padre Que le avisara Que su papá Está muy enfermo Y que le dice ella No Dice Mi papá ya murió Ah ya le dijeron No Dice Mi papá vino aquí Y nunca se había presentado Aquí en mi casa Nunca había venido Y aquí se me presentó Permítame Cuando él murió ese día Ay entonces Y eso fue lo que le contó Al padre Que Que su papá Ya le había Ido a avisar Con su presencia Que ya estaba muerto Sí Y así Y Que ya estaba muerto Que ya estaba muerto